Los regalos del viento es una canción con letra de Estela Luna y música Mía En tiempo de 6x8 6x8 es lo que tiene el festejo, lo que tiene la chacarera argentina Es una manera de contar muy propia de nuestra Sudamérica Luego ese ritmo se ha puesto de moda Entonces ha sido una canción muy influyente Bueno, es una canción cuya fama me ha precedido Y yo la amo, la amo por su letra, por su ritmo Es una buena canción La primera canción que toqué en Estadio Nacional de Perú No sé, tengo muchos recuerdos bonitos con esa canción Los regalos del viento de mi primer disco Los regalos del viento, toma uno No sé, tengo muchos recuerdos bonitos con esa canción Brisas de niño jugando con el sol de la mañana Me alcanzó por mi ventana el viento que viene y va Olor a tierra mojada, qué olor tan agradecido Hoy el viento me ha traído, el viento que viene y va Pan fresco recién horneado, y aroma tan delicado El viento hoy me ha regalado, el viento que viene y va Danza de las hojas secas, qué hermosa coreografía La que el viento dirigía, el viento que viene y va Visto un tornillo del humo, despeinó tu cabellera Trajo tu nave viajera, el viento que viene y va El viento que viene y va La que 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 el viento que viene y va Las mochicas y los marineros cristianos tenían una admiración y un cariño común por el pelícano El pelícano era símbolo de buena suerte Cuando veías un pelícano es que había peces cerca y que ese año iba a haber buena pesca Así que, como los pelícanos son en cierta forma los primeros limeños Y bueno, yo soy limeño de este siglo XXI Entonces, bueno, hicimos esta canción para el antiguo limeño llamado Pelícano ¡Gracias! 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 Desquiciado, desquiciado, con el mar, con el mar, con el mar Perígono, perígono, surfear el aire, surfear el aire Surfear, surfear el aire, surfear Un ala delta en equilibrio, sobrevolar las verdes aguas El verde mar y el verde río, bajo el influjo del asa Oh, 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 oh Esquiciando con el mar, con el mar, con el mar El dicono, el dicono El dicono, el aire, sucia El aire, sucia Sucia El aire, 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 sucia Pues hay un comentario social en la canción respecto a lo que es sentirse potencialmente villano Raffo Raez, toma uno Na, 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 na. Yo no me conozco cuando me acerco a ti Todos en mi gozo y entonces te acercas tú Desde esos momentos en que no soy yo mismo Sino algo de ti Tú eres mi felicidad Camíname hoy No sé si está claro que yo me muero por ti Los demás al diablo y hablé de qué piensas tú Claro que me importa lo que tú piensas de mí Si yo estoy aquí Manto de mí solo tú Encarna de mí No sé si está claro que yo me muero por ti Madre su coro diría yo No sé si se entiende cuán especial eres tú Hasta el punto que has transformado No sé si está claro que yo me muero por ti No sé si está claro que yo me muero por ti No sé si está claro que yo me muero por ti No sé si está claro que yo me muero por ti No sé si está claro que yo me muero por ti No sé si está claro que yo me muero por ti No sé si está claro que yo me muero por ti No sé si está claro que yo me muero por ti No sé si está claro que yo me muero por ti No sé si está claro que yo me muero por ti Tú me ves conversar, tú me ves sonreír, pero yo no soy así Sólo me ves fugir, disimular mi odiada, tratando de morir Sólo yo me reprimo Sólo yo me reprimo Dime qué quiero sentir, dime qué quiero sentir Dime qué quiero vivir, dime qué quiero vivir ¿Qué estoy buscando aquí? Si esto no va a acabar Quiero saberlo ya Para poder vivir, vivir Sólo me acosumbre Sólo me acosumbre Te suelto por detrás Mientras me haces un favor En una transacción Transacción Por favor, pídate de mí Por favor, pídame de ti No te dejes de aquí Más 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 No te dejes de aquí 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ella me dijo a mí No hables mal de ti Todos te creerán ¡Gracias! ¡Gracias!